El pollo al horno, pudo llegar a cocinar Va mucho con el horno En el horno sería La cocina de Guido debería ser Si, la cocina de Guido vamos a hacer un programa No come, él es más marubotana que no prueba la comida Viste que el programa ese que tenía Pero le daba todo al productor No, porque era el que probaba Porque tampoco quería que No, que yo iba a elegir a alguien No me quería meter en el jurado Claro Ah, era como imparcial Saben que la que cocina muy bien acá es Lagunda Lagunda es herosa Me gusta mucho cocinar Me dedicó su vida Me gusta mucho comer, más que nada Sabes que un día en el casamiento de Guido Me dijo Lagunda, no, esto no como ¿Qué era? Porque estaba muy caliente el chocolate Después de comer Nunca comas postres calientes Porque te generan combustión en el cuerpo Porque habíamos bebido mucho Y se iba a prender fuego ese estómago Hablaste caliente con la burbuja Olvidaste Era inflamable ese Andá fijarte si flota la caca Y Poggi nos regaba las copas Traía de a cuatro copas Cuenta lo que es saber Porque uno cuando le traen un postre así caliente De volcán y qué sé yo Decís qué bueno que está caliente Al revés Claro, pero habíamos comido mucho Muchísimo Mucho Porque la recepción era increíble ¿Te acordás? ¿Y de niño se acordaste? ¿Vos no fuiste? Sí fue Sí, pero yo le conté todo Le mandaba fotos minuto a minuto Y ella estaba Como que no estaba Estuvo Yo le mandé Estábamos en streaming Estaba abajo de nuestro mes Sola, aunque no lo veamos El sol siempre está Sí, sí, estuvo Igual vos dijiste que fuiste el mejor invitado del casamiento Sí Yo en un pasillo escuché que no ¿Qué? ¿Quién fue el mejor invitado? Sí, se habló Se habló de que Vos polémica Otro buen invitado ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue Santiago? Nada, porque se me abrieron más opciones ¿De qué hablaban? No, Guillermo Poggi se disputaba el invitado No, pero Poggi Y yo lo pondría también a A Coppola No, bueno, sí Pero ya Y Codevilla Codevilla tuvo una gran participación Codevilla la remó El que no te la remó nada fue Suar Suar estuvo No, ¿cómo que no? Adrián sí, no, Adrián remó Pero Suar entró Lo tiraron al techo y desapareció ¿Por qué? ¿Por qué lo remó? No, suave fue Maliable Porque cuando lo ves a Suar Lo tirás para arriba Pero pará Codevilla te la remó toda, eh Codevilla la remó Pablito Divino Lo pasa que le divierten mucho ¿Es fiestero o Codevilla? Ah, ya No, pero yo fui el mejor de todos ¿Sabes por qué? Subiste al escenario Primero Yo sin joderme fui a quedar en el hotel Sí Yo también Y además durmió la siesta Y ya me mandó fotos de la siesta Entonces yo te decía Ah, en pelotas Si había que ir al escenario Iba al escenario Vos sí Si la pista estaba medio vacía Iba a bailar Si la pista se llenaba A mí iba a sentar Es cierto ¿Entendés? Claro Es que poco valorás Pará, pará No, es que es cierto La mesa dulce Fui cuando todo el mundo Ya había pasado Muy bien Porque el buen invitado Se acomodara Me da cuenta que es un talento No, ocupa los lugares Donde está mal la cosa Vos sí estuvo todo el tiempo De baile jodiendo Claro Él se subió Por arriba Exactamente Vos cuando veías que estaba armado No estabas tanto Es cierto Es verdad Claro No pueden dejar de producir No, no Aparte para La gunda La gunda que estaba con nosotros Tenía un vestido Que tenía todo como pelotitas Divino Y yo en cualquier momento Le van a pisar el vestido La gente va a morir desnucada Porque No, no La unidad Todas esas canicas que tenía alrededor ¿Viste que no se enganchó nunca? No, muy bien Muy lindo La unidad que se cayó Fue una tía mía Uy, la tía La levantamos Miedo del lugar Que ese piso Tiembla Se mueve Ah, sí Cuando saltan 300 personas En el piso Se mueve No, yo tuve miedo Cuando Esa construcción El alvearo Y es como Sí, cuando Codevilla Lo levantaron Cuando Codevilla Lo levantaron Tuve miedo Porque a Polino Le abrieron la cabeza En el Casemeto Wanda Polino Ah, pobre Polino En el Casemeto Wanda Polino le rebolearon tan alto Que le rompieron Le abrieron la cabeza Con la bola de espejos Es que Polino Acá le tengo miedo ¿Qué te reís, Lizy? Le abrieron la cabeza ¿La vieron a Lizy De nervio Mirá Mirá, pero de acá arriba De acá arriba A la tribuna Y la ganadora es Acá arriba Acá arriba El mismo aparte Pelo aparte Pará, no, vení Vení la trayectoria Pero pará Vení, vení Ustedes tienen que ver de acá Vengan desde acá Es muy grandota Venga de acá Natalia sí Es percherón Es porque era nadadora Está re menudita Últimamente A ver, Lizy Sí, que soy menudita Vos tenés que decir ganadera Son menuditas Son menuditas Premio a la trayectoria Premio a la trayectoria Y la ganadora es Natalia Oreiro Bravo Oh, no Natalia Sonríe Sonríe Por Natalia Ay, no, no, no Desapareció, Natalia El otro día lo he hecho todo Mirá, mirá Uy, no Ese todavía no Y volvió Es una caída retráctil Esos muñecos Que le pegás y vuelven Por Natalia Chicos, pará Pará Natalia Natalia está Indignada Indignada Ayer escuchamos los audios Boluda le dijo A Verónica Lozano Sí, nadie le avisó Hijo del premio Viste del premio Te llevaste el premio No se vio uno solo Lo tuve que devolver Era como los de Romay Para mí lo más tremendo Fue cuando dijo Que no se llevó el premio No se dice eso No se dice Porque mi hermano lo ganó Y lo tuvo un ratito Y después ya no tuvo Venía Don Alejandro Y te lo pedía Bueno chicos Con este porrazo nos vamos Gracias por habernos acompañado Sigan en la cien Sigan con los chicos Chau Gracias vos Gracias Gracias total Desde el primer café de la mañana En el trabajo Hasta la hora del almuerzo Nosotros Nosotros Estamos firmes con vos Con vos No está todo hecho No está todo hecho